El catalán hoy por hoy, a efectos internacionales, ellos lo cargan mucho y yo lo respeto, pero lógicamente a efectos internacionales no tienen una relevancia para mí. Queremos que España sea una, no que se divida. La historia de España ha sido la historia del cainismo permanente. Mi madre me enseñó mi mejor lengua que la que le pudo enseñar a un catalán la suya. Fíjate que triste, una cosa que es tuya, como un hijo, que dices, no, ahora ya eres de la otra familia, ya no perteneces a nosotros. Quédate esa patase. Gracias al rey esto funciona. Gracias a todos.